Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Amigos de Coparmex, esta semana entra en funciones el nuevo presidente del PRI y los perredistas deben elegir a su nuevo líder oficial antes de que termine este mes, de acuerdo con los tiempos marcados por sus estatutos. Con ello, se completa la renovación de los comités ejecutivos nacionales que conducirán a los tres principales partidos políticos de México en los procesos electorales restantes de este año y los comicios federales del 2012. A la ciudadanía le incumben estos relevos por una razón de fondo que va más allá de la coyuntura electoral. La desproporción entre el enorme costo de nuestra democracia frente a la pobreza en el debate político, la falta de rendición de cuentas a la sociedad y la percepción de que los políticos muestran un escaso interés y compromiso con los problemas de la nación. Les pedimos a los nuevos dirigentes que se comprometan a revisar la función que sus partidos deben cumplir por el bien del país, cuáles son sus obligaciones y cómo ha sido su desempeño para tomar las medidas que procedan. No sólo deben ser competentes para ganar elecciones, también para revertir la baja credibilidad que sus organizaciones tienen entre los mexicanos. Los nuevos líderes deben asumir el reto de hacer de sus partidos, de la democracia y de las instituciones republicanas, verdaderos instrumentos de la conciliación social para el diseño e implementación de soluciones a los retos que enfrentamos como nación. Los partidos políticos deben de ser un impulsor del progreso, nunca un obstáculo. Su misión es representar la pluralidad de visiones en una sociedad igualmente plural, orientando el diálogo público y buscando las coincidencias. Tan sólo este año, los partidos políticos le costarán a la nación más de 3.213 millones de pesos, recursos del erario público, con los que los mexicanos sostenemos a instituciones que pareciera que sólo se ocupan de los intereses, las necesidades y las aspiraciones de la población cuando buscan su voto, sin un proyecto de nación claro y respaldado por toda su militancia con el que se comprometan más allá de las promesas de campaña. Los mexicanos desconocen cuáles son las posturas de cada partido sobre los principales desafíos de la agenda nacional. Información indispensable para elegir y exigir congruencia y compromisos. Todos los partidos han descalificado o frenado propuestas, iniciativas y reformas que ellos mismos han hecho antes, sin más razón aparente que obstruir al adversario político y relegando a un papel secundario el bien general. Así ha ocurrido en asuntos como la reforma fiscal, laboral, la energética y la del Estado, entre otras. Tenemos una política de obstrucción más que de construcción, lo mismo al interior de los partidos que en la relación entre estos. México necesita una izquierda moderna, democrática, que trabaje por los derechos colectivos, la igualdad de oportunidades y la justicia social, sin ataduras a conceptos anacrónicos y un divisionismo que le reste capacidad de convocatoria. Se requiere una derecha comprometida con la iniciativa individual, el mercado, la competencia, la democracia y la división republicana de poderes, que actúe en consecuencia con sus principios, pero no con posiciones inflexibles, sino adaptadas al México de hoy y sensible a las necesidades de su gente. Las posturas del centro deben conciliar estas ideologías con un enfoque práctico que equilibre las necesidades, derechos y obligaciones sociales con las de carácter individual, evitando siempre caer en una ambigüedad de compromiso. Más que renovación de dirigentes, la sociedad espera una renovación moral e institucional en los partidos y la democracia mexicana. Un primer paso para que los partidos y la clase política se reconcilien con la sociedad es reducir el altísimo costo de nuestra democracia, con una política integral de austeridad y transparencia que demuestre su vocación democrática y sensibilidad ante la realidad que vive la mayoría de los mexicanos. Nuestro sistema político es uno de los más caros del mundo, sin que esto se justifique con resultados para la población. Es injusto que un país con tantos rezagos y carencias tenga gobierno e instituciones tan onerosas. Desde que entró en vigor la reforma del IFE en 1998, el financiamiento público a los partidos tuvo un incremento acumulado del 207%, sin contar que ya no pagan su propaganda en televisión ni radio. En cambio, en ese mismo lapso, el PIB ha crecido aproximadamente 28%, tomando en cuenta un pronóstico del 4% para el 2011 y el PIB per cápita 109%. Las elecciones en México son las más caras de América Latina. En promedio, cada voto cuesta más de 17 dólares, mientras que en Brasil y Argentina no llega a medio dólar. Hoy, un diputado federal mexicano tiene ingreso mensual neto superior en 20% al de sus homólogos brasileños, 43% más que el de los alemanes y 92% por encima del de los franceses. Los nuevos dirigentes de los partidos tienen opciones viables para comenzar a revertir esta situación. La sociedad espera compromisos claros de su parte. Una reforma política que incluya medidas, como la reducción del número de legisladores plurinominales y la reelección inmediata, será un gran paso tanto para reducir el costo del Congreso como para mejorar la rendición de cuentas. Otras reformas que Coparmex considera indispensables son fusionar los 32 institutos electorales estatales en una sola institución y cambiar la fórmula de asignación de recursos para el sostenimiento de las actividades permanentes del IFE y los partidos. Actualmente, se toma como base el padrón de electores cuando debe ser el de los votantes efectivos por partido, lo que generará ahorros e incentivos para buscar el voto de quienes hoy se abstienen de él o lo anulan. Además, hay que eliminar el privilegio de los partidos de no pagar impuestos y fortalecer su fiscalización, haciendo los sujetos de la ley de transparencia y acceso a la información. Las instituciones del Estado son para resolver los retos de los mexicanos, no para que estén al servicio de las carreras individuales o de grupo de los políticos, ni para dar espacios a la competencia electoral. Una vez asumidos un cargo, el político le debe lealtad a la nación, antes que a su partido, en cualquier nivel. Coparmex no dejará de insistir en que la dignificación y renovación del ejercicio de la política es la reforma más trascendente que tenemos por delante los mexicanos. Vamos a lograrla con el impulso decidido de todos los ciudadanos. Este es un compromiso de Coparmex y de nuestro programa de participación ciudadana 2011-2012. Reciban un saludo afectuoso.